bienvenido al único canal donde hacemos vídeos con perros reales en situaciones completamente cotidianas mira viene un perro atrás un perro qué tal postura muy bien bien resuelto amigos qué tal mi gente cómo están qué gusto verlos otra vez venía aquí caminando con dos perros con un pitbull y un border y la verdad es que digo cómo no se van a estresar nuestros perros está el de los helados pasa un carro sale un perro de las puertas está difícil o sea la verdad es que yo me estreso porque digo qué onda hay muchas cosas muchos estímulos cómo no se va a estresar nuestro perro ante tanto movimiento ante tanto ruido ante tantos estímulos por ejemplo le abrieron la puerta del camión de barcel y el perro chilló porque porque si está complicado manejar todo eso y más cuando no estás acostumbrado por eso es importante que le tengan paciencia a sus perros sean pacientes sean considerados ellos son las primeras veces que salen y ya queremos exigirles que se comporten bien y tranquilos denles un poquito de tiempo para que se vayan adaptando y de esa forma el perro pueda pues manejarse de la mejor manera y qué tal el aire y a ver si el audio no sale muy muy ruidoso salir salir a caminar con tu perro es sin duda una de las cosas que más le funciona le funciona porque le permite gestionar todas aquellas cosas o conductas que no maneja vean aquí tenemos otro orden justo en la casa enzo respondió recibió corrección bien y la verdad es que spike ven spike vamos spike no presentó ningún problema no hubo reacción solo se puso un poquito tenso y lo que hizo fue jalar de la correa pero bueno la reacción es positiva siempre y cuando el perro no pierda la calma no se vuelva loco y nos permita esa pausa para volver a gestionar saquen a caminar a caminar a sus perros pero por favor sean pacientes y soporten también porque de verdad para ellos es muy difícil salir a pasear enfrentarse con las motos ustedes están escuchando todo este ruido que hay porque abrir los micrófonos a la cámara para que ustedes pudieran escuchar todo imagínense el perro como lo escucha vean ahí viene una moto o sea imagínense todo eso para un perro que no ha salido nunca porque así pasa muchas veces muchas veces ustedes sencillamente no les da o no quieren o no pueden o el tiempo y no sacan a sus perros a la calle y después llegan conmigo diciendo es que mi perro reacciona mal claro claro porque necesita un tiempo y un periodo de pues de acostumbrarse de habituación y ese es el que no le estamos dando así que por favor sean pacientes permítanle a sus perros gestionar de manera correcta el hecho de salir a caminar y dense el tiempo dense el tiempo para decir ok voy a salir a caminar 15 minutos y lo voy a hacer de la manera más paciente más tranquila generándole buenas experiencias a mi perro corrigiendo lo que no me gusta y fijando lo que me funciona para mi estilo de vida y de esa forma ustedes van a poder trabajar entender y por qué no disfrutar más a sus perros porque la verdad es que está difícil disfrutar un perro que se jala que tironea que le se le avienta las motos a los carros a la gente a todo lo que se mueva es muy difícil pero también pónganse en los zapatos bueno el perro no usa zapatos pero pónganse en las patas del perro y de verdad está complicado aguantar tantos estímulos que nos presenta el medio y que de verdad suelen ser difíciles y yo me estreso porque hay ruido de todo y no me estreso por otra cosa sino por el vídeo no digo como va a salir todo este ruidoso todo movido todo feo imagínense ellos que se preocupan por por todo por los ruidos y demás vamos a pasar enfrente de nuestro amigo el viejito este perro ya es un perro geriátrico y siempre nunca quiere problemas siempre está ahí en ese lugar no tenemos bronca ahí está acostadito hay que darle su espacio respeten también no quieran pasar ahí imponiendo solo vamos a pasar ya vimos que no tienen ninguna reacción entonces no hay ningún problema ella nos conoce él ya sabe que nunca le vamos a traer perros que lo puedan agredir y si así quisieran estos perros hacerlo pues recibirían la corrección directa del manejador en este caso de sebastián que lleva a enzo y yo que llevo al buen spike pero la verdad es que ya podría a ver tal ya podría trabajar con los dos y creo que los dos no tendrían ningún problema ya puede salir a caminar con sus dos perros uno de cada lado para evitar que haya mucho contacto trabajar la vuelta el cambio de dirección y otra vez volvemos a comenzar ya se atoró el buen sebas junto eso al orden del junto para que ustedes puedan ver cómo caminan y ya esto poquito a poquito al punto de que ya pudieran salir mucho más tiempo y se vayan acostumbrando al caminado juntos y bueno así es como podrían salir con sus dos perros en este caso el vídeo era para que ustedes vean a todo lo que se enfrenta un perro día con día y que muchas veces nosotros queremos que el perro se controle pero la verdad es que las cosas no son tan fáciles para ellos necesitamos un tiempo de habituación pero poco a poco los resultados se van a ir dando vean a través de el trabajo la paciencia el conocimiento y el método correcto para lograr esto con sus perros vean no vamos a dejar en ningún momento que tensen la correa vamos a hacer que regresen y una vez que vuelvan volvemos a salir a caminar y ellos también lo van haciendo muy bien pues ahí están mis dos estos son mis dos campamentos estos son perros que vinieron a la escuela durante 15 días spike viene en una zona de puebla un poquito lejana y en su viene desde guerrero entonces imagínense bendito dios la gente está confiando en nosotros para trabajar a sus perros para socializarnos y para ofrecerle resultados en simplemente 15 días pero 15 días bien trabajados con rutina y demás sólo falta pasar las instrucciones y darles el método a los a los clientes para que ellos puedan seguir continuando con este entrenamiento pues como ustedes saben el trabajo con los perros nunca se acaba un perro nunca deja de aprender y tú nunca debes de dejar de proponerle para así mejorar sus conductas en cualquier escenario y estuvo bueno estuvo buena la caminada y valió la pena perdón el sombrerito es que hace un calor no sé cómo el sebas aguanta tanto calor mejor yo porque ya soy negro jalo más la luz pero estuvo chido muchas gracias por acompañarnos espero que les haya gustado la idea es que ustedes sigan aprendiendo de la mano de sus instructores favoritos los pelones del micrófono y bueno mi gente les mando un fuerte abrazo los quiero apóyennos suscríbanse denle like y compartan este contenido para seguir generando más vídeos de este tipo donde lo único que queremos es hacerlo real con perros reales situaciones reales en la calle para que ustedes puedan ver lo que puede suscitarse y cómo corregirlo en caso de que suceda mi gente les mando un fuerte abrazo los quiero y nos vemos el siguiente vídeo bye y